Tengo ganas de tomar, de disfrutar, que ya te vas Tóxica loca amargada, nomás te llevas en Instagram Si quieres checa mis historias, para que entiendas que pierde más Soy soltero con dinero, como lo dijo Mario Quintero Me harté de tus celos al viento, los que cantaba Pepe Canelo Te pedí paz en este amor, mi Fidel Rueda te convenció Télica como ninguna, como un corrido de peso pluma Tumbada si estás de plano, como las rolas de nata canon Contigo cualquiera corre, eres más brava que José Torres Tengo ganas de tomar, de disfrutar, que ya te vas Tóxica loca amargada, nomás te llevas en Instagram Si quieres checa mis historias, para que entiendas que pierde más Soy soltero con dinero, como lo dijo Mario Quintero Me harté de tus celos al viento, los que cantaba Pepe Canelo Te pedí paz en este amor, mi Fidel Rueda te convenció Télica como ninguna, como un corrido de peso pluma Tumbada si estás de plano, como las rolas de nata canon Contigo cualquiera corre, eres más brava que José Torres